...y va a ser el equipo 3, ¿vale? ¿Sí? A ver, vamos a enseñar. El primero equipo es después el 3. La lógica aquí es un poco aplastante. A ver, yo digo 1, 2 y ya todo, ¿eh? Venga, 1, 2, 3. ¡Eh, mucho buen listo lo mío, eh! Yo, lo voy a pasar mucho mejor. Es que ya se han estado fijando de los míos. No han sido los pioneros, no han sido los principios. Vaya mierda. ¡Eh, eh, eh! Bueno, ahora mi grupo. De los cabos para allá, ¿no? De la mujer de la espalda celeste para allá, tampoco. De este hombre de blanco para la derecha, hasta allá al fondo. El grupo, evidentemente, que aboga por el espectáculo netamente cultural. Me va a quedar solo, ¿eh? No, no. El grupo con más arte de todo el espectáculo. El grupo arte. Cuando yo los señale, hacen una palmada todos juntos y dicen... ¡Arte! Y vosotros ya habéis visto que aquel grupo le ha hecho unas porquerías. Este le ha hecho un poco mejor. Este grupo vamos a partir la panas. Una, dos... ¡Arte! Yo creo que la orgía solo vamos a hacer la de este hombre blanco para allá. ¿Y si cambiamos de equipo juntos? No, es el... Es el buen hombre. Bueno, primero hablamos de la orgía, luego ya hablaremos de la organización, ¿de acuerdo? Es lo mismo, vagón que locomotora. Bueno, pues, ¿qué os parece si intentamos como hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Hacerlo como para que parezca que lo habéis hecho todo del tirón. ¿Eh? ¿Intentamos? Vamos. Arte, 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 arte. ¿Qué coño? El espectáculo se llama así. Qué casualidad, tío. Bueno, pero esto está muy bien para el tema de... Bueno, el resto, ¿no? Pero vamos a introducirnos más en el tema de la orgía. Me vais a permitir esto. Esto lo consulté con vosotros, me dijisteis que no, pero aquí... Manteniendo los grupos, ¿qué os parece si en vez de decir una palabra decimos como otra cosa? ¿De acuerdo? No, ensayamos primero lo del inglés, que tú has estado en una cadena. Estoy dando clases de inglés para todo el mundo que, como yo, haya aprendido inglés de las películas porno. Pues sabrá que, oh my god, significa ya vale, ya vale. Entonces, cuando levantemos todos los brazos, por ejemplo, diremos todos juntos, todos los grupos a la vez. ¡Oh my god! Que ya sabéis qué significa, vale, vale, ya me voy. Significa no te muevas más porque no hay más que mover. Vale, vamos, ya nos hacemos el ensayo. Cogemos, nos cogemos de las manos, la subimos y decís... ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Eh, eh, bueno! Y a putado con el lado. Esto es netamente cultural, cursillo de idioma. Netamente cultural, inglés, piruleta, orgía, vaya a aprender de todo. Está siendo mágico también, ¿eh? Yo no he esperado a nadie. Bien, para mi grupito, ¿eh? Ya no os veo, calvitos, pero de los calvitos para allá, cuando yo haga así, lo que tenéis que hacer, pero bien, esto va a ser como a diferentes niveles, ¿de acuerdo? Va a estar el nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto, ¿de acuerdo? Entonces, el nivel alto es en cuanto a intensidad, ¿no? Que habréis los de arriba, los de medio y los de abajo, ¿eh? He visto los del alto, los de arriba. Efecto, o sea, esto es el volumen, ¿eh? El volumen. Es que al final hay que utilizar el tecnicismo, ¿verdad? Cuando yo haga así, mi grupo tiene que hacer... Si pusiera la mano un poquito más alta... Si pusiera más bajita... ¿Cómo practica, eh? ¿Cómo no puedo hacer ruido en casa? Bien. ¿Ensayado o qué? Vamos, ya. Felicito, ¿eh? Felicito a mis vacas cachongas. A ver, mi grupo va a decir algo así... A ver, las vacas se están revolucionando. Algo así como... Esa vez ha sido baja. ¿Probamos la baja? A ver, las vacas han alcanzado su comienzo de éstasis. Esta gente, la que en otro momento está así, en los más bajos. Ahora, el grupo netamente cultural. Tenemos... No, ahora todavía no. Tenemos nuestras tres intensidades... Y tenemos un reculador precoz. Tenemos nuestras tres intensidades. La intensidad más baja, la intensidad media, la intensidad alta. Con muchísima, muchísima, muchísima potencia. Con mucha más potencia que este grupo de media, aquella. Es el grupo de las vacas. Cuando os toque, tenéis que decir todo al unísono. Con mucha, mucha, muchísima, muchísima fuerza. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Intensidad alta, super alta... ¡Oh! Intensidad alta, super alta... ¡Oh! ¡Oh! Más bajo, joder. ¡Oh! 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 ¿Qué os parece si hacemos como antes, que lo vamos medio combinando? Hombre, claro, para ir a visitar los motores... Si quiera, que cierre los ojos y que le darían una suerte a su imaginación... ¡Atento, eh! Silencio, que el tema del coito también tiene mucho que ver con los sentidos auditivos, eh. Cortan el rollo, mi grupo corta el rollo. Vale, bueno. Y el grupo gatillazo. Vamos a intentar prolongarlo un poquito más, ¿no? Venga, hombre. A ver qué es posible, ¿no? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Está caló! ¡No me terminas, ¿no? Y esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Bueno, pues yo creo que estamos preparados todos y todas ¡Gracias!